¿Te quieres casar conmigo? A ver, Minerva, no te quiero lastimar, pero voy a ser totalmente sincero contigo. Yo no te amo, no siento nada por ti. ¿Cómo? A ver, no, no, no. No te estoy entendiendo. O sea, ¿cómo? ¿Me estás rechazando? Hello. Sí, ¿ubicas quién soy? Minerva Fontanet, todo esto, el amor de tu vida. Estoy muy agradecido por las pruebas que me diste, eso es todo. Además, se te olvida que estás casada, Minerva, y con mi primo Alejo. Miguel Ángel, ya existe el divorcio, sí sabes, ¿no? O ya tienes a otra. ¿Hay otra vieja en tu vida? ¿Dime, hay otra vieja? A ver... ¡Claro, claro! Es la resbalosa de Lorena Limonqui. Ella te estaba tirando la onda desde que vivías en Londres. No, no es la Limonqui. Es otra mujer. Y es la mujer con la que quiero estar.